¿Sabías que en la Unidad Académica San Julián tenés hasta 10 carreras para elegir? Todas con título de alcance nacional. Las áreas que abarcan la oferta académica son Trabajo Social, Recursos Naturales, Ingeniería y Prevención de Riesgos, Administración y Economía, Turismo, Educación y Enfermería. Para más información acercate a la Unidad Académica San Julián, comunicate telefónicamente o envíanos un correo electrónico. La UMPA, la Universidad Pública y Gratuita en Santa Cruz.